¡Muyuki-chan no baca! ¡Muyiayra Maxx! ¡Mirairo! ¡Sikkoku no Polentica! Miyu Kubota, interpreta a Sakura. Nació el 31 de enero de 1995 en la prefectura de Saitama, Japón. Miyu asistió a una escuela secundaria técnica, de donde obtuvo su licencia para la operación de montacargas y la soldadura con arco. Así que canta, baila, actúa, y solda, que trabajadora chica. Ella ha dado voz a menos personajes que las demás, y un tanto secundarios, pero aún así junta una buena cantidad. Entre ellos tenemos... Hermana Lily o Lily Aquaria, Black Clover. Ella es mi hermosa, así que... ...es muy bien, ¿no? ¡Muchas de una buena cantidad! ¡Muchas de una buena cantidad! ¡No hay que disfrutar de este último último! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¿No? 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 La bestia es lo que nos invita de un montón de vidrios... ¡H vegetables! Descara de ser feliz, a prender ¡H-h-h-h! ¡H-h, ores! ¡H-h-h... ¡JOTO NANI SONO NANI SONO! ¡DOR COMO zde, ¿JA! ¿H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les pareció esta Seiju? ¿Creen que es la mejor para Sakura? Un personaje que debe tener una hermosa voz para cantar música en inglés. ¡Suscríbete al canal!